Estudia el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. En este programa de formación desarrollarás competencias contables y tributarias mediante la verificación, selección, reconocimiento y medición de hechos económicos registrados en los soportes y libros contables, por lo que podrás producir, diligenciar, clasificar y verificar documentos de acuerdo con los procedimientos técnicos. Como egresado SENA, apoyarás operaciones financieras con capacidad crítica, emprendedora e innovadora que se adapten a las tendencias tecnológicas y requerimientos en el sector productivo, lo cual aportará positivamente a la productividad y la competitividad, la legalidad, la equidad y el desarrollo del país. Con esta formación podrás desempeñarte en funciones como facturación, tesorería, caja, cuentas por cobrar, nómina y prestaciones sociales, con una visión integral al aplicar normas internacionales de contabilidad y de información financiera, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.